Comprar una red social para administrar un debate. 7 y 20 minutos de la mañana. Cambiamos de tema, Seba, volvemos al ámbito judicial. Para hablar justamente de esta investigación contra un empleado judicial. Exactamente, y un empleado, diría que bastante importante. A ver, esto es una denuncia que se hace en 2019. Se apunta contra este hombre, un contador de 52 años que trabajaba en ese momento o tenía un importante cargo administrativo en la parte de contabilidad del Ministerio Público Fiscal, es decir, de las Fiscalías de Mendoza. Lógicamente vamos a reservar su identidad para resguardarla de la víctima o la de la denunciante principalmente. Quien hace la denuncia es su expareja, con quien en ese momento convivían en una casa en el Chayao. Ellos estaban separados, pero continuaban conviviendo. Y lo que dice la mujer, palabras más, palabras menos, es que si bien continuaban teniendo relaciones sexuales ocasionales, hubo dos episodios en enero de 2019, más concretamente el 4 y el 10 de enero, donde el hombre quiso tener una relación sexual, ella le dice que no, y el hombre la forzó, la empujó en algún momento y la tocó en sus partes íntimas. Se inicia un expediente calificado por abuso sexual con acceso carnal, a cargo del fiscal Gustavo Estropiana. Ustedes capaz que algunas lo habrán escuchado porque es quien lideró la investigación y quien lidera la investigación de la causa Próbolo. El fiscal contaba con el relato de la mujer, pero nunca imputó a este hombre de 52 años, sino que le tomó una declaración informativa, que es como un intermedio entre ser testigo y acusado en una causa. Es decir, te tengo sometido al proceso, pero todavía no te imputo. Esa fue la situación de este hombre hasta junio de 2021, cuando el fiscal fue reuniendo más pruebas y terminó solicitando el archivo del expediente por la inexistencia del delito. ¿En qué se basó el fiscal con esto? Y también, lógicamente, el abogado defensor, Ramiro Villalba. Algo muy curioso, que la fiscalía y la defensa estén de acuerdo, es que los peritos, si bien la víctima relata todos estos hechos, los peritos de estos órganos con los cuales trabaja la justicia, por ejemplo, el equipo de abordaje de abuso sexual infantil, el equipo de profesionales interdisciplinarios, lo que dicen es que el relato de la víctima no es del todo creíble, que incluso existía un conflicto económico entre ambas personas y que el relato tiene indicios de tener un fin ganancial, tener un fin de manipulación y demás. El abogado de la denunciante, que es Sergio Salinas, solicitó una apelación a esto para que lo revise un juez. Concretamente, el abogado lo que dice es, no, entendemos que esto se tiene que seguir investigando, incluso que tiene que ser imputado. En primera instancia, un juez comparte con la visión de la Fiscalía y la Defensa y confirma el archivo del expediente, pero luego la querella vuelve a apelar y en los últimos días el expediente cayó en manos de la jueza Elizabeth Magro, que le hizo lugar a la querella, es decir, levantó el archivo de la causa y ordenó que se siga investigando, a ver, no que se siga investigando porque no hay que hacer pruebas nuevas, sino lo que dice la jueza es, todas las pruebas anteriores hay que volver a evaluarlas, pero esta vez con perspectiva de género, que es lo que no tuvo ni el fiscal, ni el juez anterior que intervino. Lo que dice la jueza, palabras más, palabras menos, es, si bien estos profesionales del EPI, del EDEA, dicen que el relato es menos creíble, también declara una psiquiatra, una psicóloga, que atendieron a la víctima durante todo este tiempo, fue su paciente, y ellos dicen lo contrario, que si hay síntomas de que ha sufrido un abuso sexual, que hay evidentes síntomas de violencia económica y psicológica, al menos violencia de género económica y psicológica, que en esto comparte la visión con los otros peritos que intervinieron, y sobre todo que su relato es creíble. La defensa lo que dice es, está bien, ellos dicen eso, pero son peritos que están pagados por la querella, es decir, que están parcializados, por definirlo de alguna forma. Y de hecho lo que dice la defensa es, porque hay una prueba que es un video, de esta casa en el Chayao, donde vivía esta pareja, o expareja en realidad, porque ya estaban separados, donde se ve que el hombre, que es una de las denuncias que dice la mujer, en un momento le empuja contra el desayunador de la cocina, la mujer medio que se resiste, pero luego de esta situación, se sientan y continúan desayunando, lo que dice la defensa, continúa a ver si fue víctima de un abuso, o de un intento de abuso, porque luego se sentó a desayunar con el agresor. Entendemos que hubo un consentimiento velado. Mirá lo que dice la jueza, me voy a permitir leer, porque esto es muy interesante, y habla mucho de la perspectiva de violencia de género. Dice, no se puede presumir que hubo consentimiento sexual, por la falta de resistencia a la víctima. El consentimiento se puede retirar en cualquier momento, más allá de que antes hayan tenido relaciones sexuales. No se puede presumir por el estilo de vida, por la ropa que está usando la víctima. El consentimiento se debe comunicar con claridad, y el silencio no es consentimiento para una relación sexual. En definitiva, con este fallo de la jueza que llegó en los últimos días, insisto, se levanta el archivo del expediente, ahora caerá en manos de otro fiscal de delitos sexuales, que deberá reevaluar las pruebas, capaz que este nuevo fiscal vuelva a archivar la causa, o capaz que por el contrario decida imputar a este hombre, y así que avance esta investigación que nació allá a principios de 2019. Lo último que te agrego, Tano, es que una vez que se hizo la denuncia, el hombre fue trasladado de su cargo, y ahora actualmente se encuentra trabajando en el Ministerio Público de la Defensa. Es decir, el edificio contrario al de la Fiscalía, al de los defensores oficiales. Bueno, para seguirlo a esto, Sebastián, porque involucra justamente a un empleado judicial. Bono privado, Agustín, esto genera mucha expectativa. Y ahora...